¿Cuál es el insomnio? Cuando estamos en presencia de un insomnio, al insomnio y sobre todo lo que vemos que son los insomnios crónicos de años, hay que atacarlo desde distintos flancos. No es cuestión de decir, voy a elegir una pastillita mágica que me va a resolver el tema. Está muy naturalizado en las personas grandes tomar la pastilla para dormir. Sí, sí, sí. Naturalizado, es cierto. Pero a veces, si es alguien que toma una mínima dosis de un tranquilizante menor y con eso dice, yo con eso estoy bien, ¿qué le vamos a decir? Si lo que toma uno sabe que no le hace daño y le está ayudando a su buen sueño. Lo malo es cuando son dosis más altas, cuando empiezan a incrementarlas progresivamente, cuando empiezan a asociar muchos fármacos, entonces toman el hipnótico, el antidepresivo, el tranquilizante, es decir, todo eso junto para dormir y cada vez más dosis. No puede continuar así. Evidentemente la llave no está en la medicación. Entonces lo que se hace es, se ataca al insomnio desde distintos flancos, todo junto. Se elige alguna pastillita, algo que no le genere ningún síntoma, ningún efecto indeseable y que al mismo tiempo ayude. Que sea un bastoncito, nada más. No le cargamos toda la eficacia a la pastilla. Y una de las cosas fundamentales es la higiene del sueño, que es el ABC de todos, para todos va eso, los hábitos, las costumbres de la vida diaria, lo que uno hace todos los días, que ayudará o no para lo que hagamos en la noche. ¿Cuál es la mejor hora para irse a dormir? Si fuese por cuestiones naturales, yo diría que el horario debería ser en época invernal a las 8 de la noche. Imposible en nuestro país. Hablo de lo biológico, claro. Por supuesto, todo lo que es el desarrollo de la humanidad ha corrido las horas. Y en nuestro país mucho más que en otros países. Nuestros hábitos en Argentina, en cuanto al sueño, son de lo peor. De lo peor. La cena es muy tardía. Después de la cena vienen una serie de actividades que uno hace en su propia casa. Y bueno, conclusión, hasta la medianoche nadie se va a dormir. ¡Gracias!